Todos, pero que sepa la gente que a esta gente los que les están apoyando es el Partido Socialista. No hay más, no hay más. La izquierda en este país está financiando a las TASI. Es así, es así. No se puede vivir ninguna democracia donde la policía está al servicio y orden de los políticos extremistas. Y que además la usan como su propio ejército para intentar destrozar a las personas que van en libertad a un mitin y demás. Tú me contabas una cosa antes que me gustaría recalcar, Juan de Dios. O sea, ¿cómo pegan a una señora y la policía, la erchancha, no hace nada? No hace nada. Estos golfos son los que defienden y se jactan, como bien habéis dicho, de defender los derechos de la mujer. Bueno, pues que sepa que quien vote a un Partido Socialista o quien vote a Podemos, y lo siento, es que es así, está votando a estos terroristas. Porque estos hacen terror y viven de eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Fran, y con el análisis que haces. Y yo iría...